Nosotros nos vamos a enfocar en las expectativas que tenían hoy muchos chicos de los que llegaron al predio Papel Nuevo para poder realizar una evaluación. Fue el Club Gimnasia y Esgrima de Jujuy que probó una cantidad importante. Las expectativas eran buenas, pero la demanda también ha sido muy marcada en varias categorías con chicos que llegaron con la ilusión a carga, ¿no? Desde Capital, de los distintos barrios y por supuesto también desde el interior para sumarse a la entidad de Barrio Luján. Esto nos contaba el entrenador, Marcelo Juárez. Realizamos una prueba de jugadores, categoría sub-19. La categoría sub-19 es 2005-2006 y nosotros estamos probando 2006-2007 para ver jugadores para un futuro. En esta vez buscamos muchos centrales, defensores laterales y también buscamos delanteros. Se le da más o menos 25 minutos de juego y ahí nosotros vamos viendo y observando cuestiones que a nosotros nos interesa. Y ahí vamos seleccionando. Yo busco, si busco un lateral, si tiene buena marca, si tiene proyección, si juega bien con la pelota. Son características que nosotros ya la tenemos incorporada y bueno, buscamos esas cosas, ¿no? Si la distribuye bien o la despeja. Exactamente. Muchas veces yo le digo a mis jugadores cuando yo hago un buen despeje puede ser un pase. Entonces por ahí muchas veces vemos eso, la técnica. El físico no tanto, porque eso se trabaja. Cuando vienen a probarse, agarran la pelota y gambetí a 20 y no. Y nosotros no vemos eso. Nosotros vemos si el jugador se para bien en una zona, si sabe marcar, si sabe anticipar una jugada, si es interesante jugar en el espacio vacío. ¿Esta prueba se hace solamente hoy? Hoy solamente. Si algún jugador queda seleccionado, seguramente lo voy a trabajar la semana que viene para darle el noquey o para decirle que no va a continuar. Pero todavía no, en un día no es suficiente. Yo selecciono y le doy una semana más. ¿Viene gente de San Salvador? De todos lados. Hasta de Tucumán vino uno, me estaba diciendo, sí, vienen de todos lados. Y todos tienen la ilusión de estar en gimnasia y bueno, así que la posibilidad es tan abierta. Siempre, una vez hace mucho tiempo escuché que gimnasia no le daba la oportunidad. Y yo trabajando acá veo que sí le da la oportunidad. Así que hay que aprovecharla.